Oye, buenísima Puta visión de mierda Me ha coger la visión, tío Sí, sí, lo mato, tomo flash Hostia Tengo geal Buah, buenísima, tío, muy buena Esta es la runa más utilizada con chaya Precisión, copa letal, triunfo, leyenda, linaje Golpe, gracia, inspiración, calzado mágico, entrega galletas Velocidad de ataque, furtetable, armadura Y evidentemente flashy, giado Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con chaya de c, vamos a ver qué tal, chicos Estamos aquí jugando con Suscriptores Ya sí que tenéis en la descripción Mis redes sociales Y hostia, pero minions Vale, esa pluma yo voy, esta No Vale, tenéis también mi canal de Twitch En la descripción Vamos a jugar defensivo Ya sabéis que chaya en early A ver, está muy bien y tal Pero contra estos dos Luciana en early Está muy roto Vamos a tener que dar un poquito de cuidado Uy, 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 uy Vamos a la hita y ya está Cómo mola, eh Me hace, me hace gracia el sonido de los básicos con esta skin Mola más, aquí He tirado esa Q para farmearme el minion que estaba detrás Uy, cómo relentiza el puto Gordo este, ¿no? Nos subimos la E ahora Al nivel 1 la Q Al nivel 2 la E, ¿vale? Uf, 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 uf Casi se me van ahí los minion Pan, 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 pan Se lo ha comido porque sí, ¿no? Se ha aburrido, ¿o qué? Ah, no le he stuneado Ah, qué putada Vale, voy a jugarse Ay, tenía el flash Justo iba a tirar flash Al escupirme, pero Dije, yo creo que me suelta con Con un poco más de vida y no Fallo mío, fallo mío Shit Vale, a ver Vas a ir Esta es la build más utilizada en el meta actual, ¿vale? En el orden correcto Ten cuidado Uf, hostia Te jupen el torre, no juegas No Uf, 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 uf Buena Salió bien, salió bien, buena Good job Porque tiene a Flash, ¿no? Veis, a maximizar la imagina por el tema de la probabilidad No sabía que sin Rakan no era tan buena No, a Chaya, no a Chaya, está rotísima Pero con Chaya, pues más aún Por el tema del plumaje este Le hace efecto también a Rakan Y luego Rakan tiene más ranco A la hora de saltar, por ejemplo Ojo, Miku tiene más ranco, es la hostia, tío Tampoco me queda acercar mucho Estoy solo Así que Uy Fallé el Minion, si querés Ay, joder Como digo, cuando se queda un Minion abajo de vida Vas a ir a por uno Vas a por el otro Y al final no te quedas ni uno ni otro ¿A quién no le ha pasado? Claro, me he quedado la Minion de atrás En serio Uy Joder, lo que meten, ¿no? Hostia Me he confiado, me he confiado, eh No creí que me fuera a meter tanto, tío Hostia Fallo mío, me confío que flipas, ¿no? A ver si puedo meter alguna Q por ahí Hostia Vamos a jugar más defensivo Porque si no Cool, ¿eh? Va, ha perdido el gordito, que asco Bueno, no va a pasar nada Si podéis bajar Porque están pulsadas de continuo Yo creo que se la podemos llegar a hacer Vamos a usar la Q cuando Lo Minion se acerque muy un tanto Vamos, déjale, déjale Se va a convertir en meganar No te da nada Vale, buena, Rakan Joder Joder, lo que meto el agua Con la tontería El Minion Vale, le di Terminado Pero es normal, ¿vale? Que estemos así jodidos en línea Porque tienen un bot muy agresivo Lucian, ya sabéis que Nerdy es la hostia Y el Kench Que parece ser que tiene la Q cada dos segundos Joder Nunca habías conocido a nadie con la lengua tan larga Dime Nunca habías conocido a nadie con la lengua tan larga Sí Ya conocí, conocí, conocí Esto me... Perfecto Hostia Me has asustado con el hostia, tío Voy, voy, voy Vale, bueno Va Si bien, por aquí el peso de allí Ah, quería dar a Lucian Con la E, putada Bueno, este es juego defensivo A ver, tengo 50 minions Él tiene 46 ¿Le saco farm? ¿En serio? Lol Hostia, por de puta más Oh, oh He sueñado Hijo de p... No Oh, lo matas ¿Lo matas? ¿Lo matas? No Qué asco, tío Qué putada, tío Qué putada Ay, qué putada Pero bueno, no pasa nada, chicos No pasa nada Este se remonta, coño Este se remonta Ya veréis Pan, para Joder, voy a dos por hora, macho A la hostia Cuando llegue Se han ido ya todos los minions Ay, le di el básico sin querer No hay que querer darle el básico Vaya, al menos ya tengo la ulti Eso está bien Eso, 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 eso Me voy a pusear Con la putada antes fue que justo al tirar yo el flash G me tiró la Q Y me lo atraje a la torre Y ahí se jodió la cosa Qué putada Que no me quiero acercar mucho Porque Como me pillen Me revientan Uy, tengo cuidado Tengo cuidado, Rakan Vale, vale Vale Voy a ir a bot y gankeo Ok Imagino que aquí esté guardeado Sí, es probable Pero van a pusear en celo command Así que Voy a dar toda la vuelta por aquí No, Rakan iba a hacer de bait Iba a baiter No tiene micro Nada, voy por detrás Vamos a por lucha Vale Entrar, entrar, entrar Entrar ya Entrar ya ¿En serio? ¿Qué cojones? Vale, buena Al menos Vale Está Está GG Ten cuidado Ayudarme Con el Drake Es bueno Ahí está Le dio a Lucian Aprovecha el tema De ley las plumas Para Golpearle Vale Vale, buena Vale, buena Voy a guardear Vale, bien Un Drake Amumu Estás en bot Vale, buenísimo Ahí te quedaste la kill Pero bueno Está bien Nada Sí, lo sé No pasa nada Buena, tío Ha sido por el Turruna La de Reverberacción Pero va Está bien Está bien Vamos a pushar Aprovecha mi W A ver si podemos romper Una plaquita O algo Ya se ve Chicos No maximizamos La E De la W Vale Al menos En el meta actual La rompemos Otra Vale, bueno Bueno Otra ¿Tú crees? Con la W Sí Sí No, ya Vámonos Vámonos Vente con la E Gracias Cielo Vale, un chop Es loco Un chop A ver si en esta partida Así Con hacerse En la W Uh, GG Viene BG Vas a vaquear A vaquear Que tendréis Mucha hora Además Ya sabéis que Si yo vaqueo Rakan vaquea Y justo me pongo Encima de él Vaqueando Y vaqueo con él Digamos que yo Me pongo a vaquear Justo antes de vaquear Justo en el último segundo Si Rakan se me pega a mí Vaquea Es como mío Es el valor de esencia Ahora sí Ahora sí Ahora sí Bueno, me voy a poner A lanzar habilidades Toda la bestia Voy, eh Buenísima Puta visión De mierda Me ha cogido la visión Tío Sí, sí Lo mato Tengo flash Hostia Tengo genial Buenísima Tío Muy buena ¿Cómo te has quedado? ¿Cómo te has quedado? Ah, eh ¿Cómo te has quedado aquí? Pues mi W Quita Las plumas ¿O no? Bueno, está bien Vamos No sé Qué raro aquí Porque el raid No lo tenías Lo tenías Las has quitado allí Así que por eso mismo O me la roba apuesta Chan, chan, chan Cuando me quito Una puta aquí 5 asist 5 asist 5 asist 5 asist Me hace el bicho arriba Vale, me piro Ya no me lo hago Ya no me apetece Ya no lo quiero Bien, lo habéis visto Que Racken Justo en el último momento Ha saltado a mí Y ha vaciado conmigo Vamos a mid, eh Ahora Voy a ir a mid, chicos Éntrale, éntrale, éntrale Una Go, go Sion, vamos Uy, esa Q Uy, esa no Nada, por aquí Uy, me pillo Ahí está Buenicia Vale, no me dio Buenicia Uf La plumita no llegaba ya Ese bodyblock Me ha quedado grabado Me ha encantado Tío, ¿por qué no me queda una puta kill? Os la lleváis todas, tío 2-2-7 voy 7 asist Te cagas Qué puto asco, tío Pero bueno No pasa nada ¿Tara su red? No Putada Vale, nos hace más Hostias Yo creo que no puede Bueno, tengo la ulti Pero no, no, no Es El dragón sale ya Tengo un pink Pongo yo el pink, ¿vale? Pongo el pink, pongo el pink Tengo Tengo Vale, Kent viene a guardiarlo No tengo ulti lo único Vamos Si le pillo Oye, qué pena Le vas a pillar, chaval Guardiado esto Está guardiado Está muerto Maldísimo Vale, vamos a hacer un saldo Que salga Maza de plumas Y luego tiro Mola, ¿eh? 7 cargas Vale, perfecto Muy buenas, chicos No me quedo kills Pero me quedo el dragón Bien Anda, puta Me he pirado Ah, no me he llegado Para el cañón Me quedo, me quedo Voy a farmear en bot Vale, está lento ahí No está, amigo Oh, no Qué putada, tío Shit Pero bueno, está bien Está aquí Ya, pusearé Está por él, ¿eh? Vale, hemos puseado Vamos para allá Estamos subiendo Vale, buena Así te lo puedo quitar Buenísima Buenísimo Dejadme la kill si podéis No me quedo ninguna Nadie me quiere Todos me odian Que os jodan Pues me he quedado En un minión Pero bueno Uh Ah Te has tuneado, ¿eh? Vale, le he quitado La pasiva al menos Guay Uff Tengo el heal, ¿eh? Tranqui, tranqui Estaba atento Estaba atento Tenía el botón ahí Tenía el dedito Pegado al botón Del heal Pero no tiene ninguna Jinx, así que Iba a trollear ahí Pero me he dicho No, 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 no No sé, no sé Uh Hostia, le jodiste la ulti Ten cuidado, ten cuidado No tenemos visión En la otra zona Estuneado Va, pero es que Salta el cabrón La tía está por ahí Ok Vale más al chaya, ¿eh? Como al chavales La verdad es que Está bastante bien Es una AC completillo Dejadme la kill Joder Pero cabrones Esperar al menos Que estaba al lado Ni un básico Le he podido dar Sí, cabrones Mira, hasta aquí El mira es este Eh, creí que le stuneaba No había más de 3 plus Aquí hay mucho Mucho AC treo Están los dos Osvalgi Ayuda No No, no porque no me da No me deis la kill Solo tengo así 3, 2, 10 Hago el puto support Joder Estoy yendo Estamos metiendo Una gota Vale, vale, vale No nos calentemos Chicos Es que mola Joder Yo me tendría aquí A la base ya Vas a romper la torre Y no has pirado Más allá Tengo 3.100 metros Tengo que ir Me pira a base No meta ahí No meta ahí No meta ahí No meta Bueno, va Se van a meter Pero con la ulti Deja ganar Cuidado Doble, bien Bien Dos kills seguidas Wow, chaval Oh my god Ya veis Es que nos estábamos calentando Es que mola Está todo el mundo ahí con el oro 4.000 de pasta tengo Estás tú que no me voy ya Un saludo, Dylan Hace una guía de Ari Ok No, si ya está hecha ¿Qué coño? Tienes una guía de Ari En mi canal Y lo siento mucho Me equivoqué Porque sin querer Me estuve maximizando De segundas La Q Y es la W ¿Vale? Lo siento Es que me acuerdo De dar cuenta Al mirar el este Digo ¿Qué coño? Me estoy maximizando Me estaba maximizando La Q En vez de la W Lo siento Coño Ahí el red Llevo 5 kills Por fin Bien Hostia, el bicho de Río Hostia, haría Hacerme el bicho de Río Si no se lo puedo Bueno, nada Si, porque si no Es que talamos Medio sigma Va, voy Nada Vamos a Farmear ya Cuidado Que son más Que bueno Si os matan Yo le tengo Para que sea un pelín Más interesante Lo siento Lo tenía que hacer Tío Tenía que hacerlo Me habéis robado Toda la kill En toda la partida Así que, jodeos Me hacía ilusión No, pero le he hecho además Y mirar Digo, a ver si le he robado algo Le he dado la E He conseguido oro Sí, sí Es que si no te matas eso Es de todo un hijo Dios, que dele, tío Buenísimo, arreca Joder, chaval Uh, encima el blue De puta madre Vale Vale, te pongo la W Pero ponme en la E, tío Y me das el intento Y aprovechamos la velocidad De ataque De atacan Chicos, lo están viendo O lo otro Ah, lo tendré encendido A lo mejor Vale, vale Eh, chicos Romper bot Nos quedamos aquí, vale Vale Oh, casi No llega a dar el shot doble Salto y el stuneo, tío Qué pena ¿En serio? Yo creí que se metían a full, tío Vale, buenísima Guau, como se lo me han hecho, loco Vamos, niño El día hay que reportar Voy, eh Vale, buenísima Romper estante de que Me mate la torre, corre Vale, buenísima, chicos Chicos, pero no vayáis Porque ha dicho lo de report ¿Sí? ¿Ya te escucha antes? Mírale Ah, ok Va, lo reporto Si se lo merece Se lo merece Tío, no tienes lente del oráculo Que ha puesto mazado de wards, tú Me hace ilusión romper ahí todos, tú Joder, pero no Vamos ahora Vamos a por lución No, va a intentar Empotrar Stuneo Hala, termine Vale Siento mucho lo de G, vale Ha empezado a trollear al final Así que dentro que cabe No está mal Subiré la partida Me ha gustado Ya sabéis Si os os gusta Like Si no os gusta Dislike Dejarme a like De comentario Si que os ha parecido Y en la descripción Tenéis mis redes sociales Y mi canal de Twitch Así que nada más Chicos, es un placer Y hasta el siguiente ¿Qué es lo de G, vale? ¿Qué es lo de G, vale? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video